En Sin Distancias hablamos ahora de filología, concretamente de lengua española. En el estudio me acompañan Carolina Yulia. ¿Qué tal, Carolina? Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acudir a esta cita, a este programa. Un placer. Carolina Yulia es profesora en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General. Ahora desvelaré la asignatura porque también nos acompaña José Ramón Carriazo. ¿Qué tal, José Ramón? Un saludo. Hola, muy bien. Un saludo a todos. ¿Qué tal? Que también es del mismo departamento y ellos son los profesores responsables de la asignatura semántica de la lengua española. Así es. Es una asignatura del segundo semestre, ¿verdad? Obligatoria en el grado de Lengua y Literatura Españolas. Exacto, sí. Obligatoria de tercer curso. Es una de las asignaturas obligatorias del grado en Lengua y Literatura Españolas. Y la novedad en este curso, 2019-2020, la asignatura se va a impartir a partir de febrero hasta mayo en la plataforma ALF. Eso no es novedad. La novedad es que el año pasado, y casi sin anunciarlo y sin que nos lo esperásemos, se jubiló el profesor Francisco Abad Nebot, que se encargó de diseñar en su momento, en el nuevo grado, esta asignatura y que es el autor del manual de estudio obligatorio de la asignatura que conocerán muchos estudiantes. La profesora Carolina, Julia y yo nos hacemos cargo, por lo tanto, por primera vez este curso de la asignatura. Yo ya pertenecía al equipo docente desde el año 2015-2016, junto al profesor Abad, que era el coordinador y, por lo tanto, conozco la asignatura. Pero este año paso a ser el coordinador de la asignatura y se incorpora Carolina, a la que agradezco la amabilidad que muestra al colaborar conmigo en esta asignatura. No hemos introducido, no hemos tenido tiempo ni posibilidad de introducir verdaderamente novedades en la asignatura, porque, como digo, la asignatura estaba planificada para seguir contando con el trabajo del profesor Abad como coordinador. Cuando contra pronóstico finalmente se jubiló, ya no podíamos introducir cambios y, por lo tanto, la asignatura continúa con respecto a los cursos anteriores. Esto es muy importante para aquellos estudiantes que estén matriculados y que ya la hayan cursado en años anteriores y vuelvan a cursarla. El libro es el mismo, es lo importante. El manual de estudio de la asignatura es el libro del profesor Abad. Presentación de la semántica. La semántica es su título de la editorial Ramón Areces, que se compone de diez capítulos que corresponden con los diez capítulos en los que se dividen las diez unidades en las que vamos a dividir este año los contenidos de la asignatura. El sistema de evaluación también es el mismo. Por un lado, hay un examen, un examen presencial con tres preguntas basadas en el manual de estudio de la asignatura, que ya digo que sigue siendo el mismo. El estudiante o la estudiante tiene que elegir dos y ajustarse al espacio que se le propone, que es una cara de un folio o una página por cada una de las preguntas, que son preguntas relativamente breves y relacionadas directamente, o sea, contenidas en el libro de estudio de la asignatura. Y además, un 20% de la nota, como era también antes y como va a seguir siendo, va a depender de la prueba de evaluación continua, de la PEC, que se publicará hacia la mitad del cuatrimestre, alrededor del 24 de abril, según consta en la guía, y que esa sí será original en el sentido que la prepararemos, la profesora Carolina Yulia y yo, a partir, eso sí, de los contenidos de estudio obligatorio. Es decir, será un ejercicio para comprender mejor el manual de estudio, la presentación de la semántica que tú decías del profesor Abad. La prueba de evaluación continua, la información aparecerá con suficiente antelación publicada en la página de la asignatura, en la plataforma ALF, con lo cual no nos tenemos que detener aquí. La aportación, la originalidad nuestra, nuestra intención y nuestro plan ya a estas alturas, es dividir los contenidos de la asignatura en 10 unidades que correspondan más o menos con cada uno de los 10 capítulos del libro, preliminares, terminología, datos para la historia de la semántica, el alma de las palabras, los inicios del estructuralismo, las propuestas de Potier, las doctrinas de Cosseriu, teorías semánticas de Baldinger, Greymas, el generativismo, Lyons, los años 70, y el tema 10 de la semántica composicional y otros desarrollos recientes. Y este reciente incluye desde los años 80, del siglo pasado, hasta la presente centuria, la década en la que estemos, la tercera o la segunda, según opiniones, y por lo tanto tenemos 40 años de evolución semántica en ese tema 10. Que es un buen margen. Que es un buen margen. Entonces, nos centraremos para las unidades 1 al 9 en los contenidos del libro y los materiales que nosotros preparemos, haremos alguna web conferencia, también haremos algunos test de autoevaluación, un glosario, por ejemplo, distintos materiales que sirvan a los y las estudiantes a entender mejor los contenidos del libro. Y en el caso del capítulo 10, sí que, bueno, pues seremos un poco más creativos y trataremos de hacer una panorámica de la semántica de la lengua española en la actualidad. Y para eso, pues utilizaremos bibliografía, sobre todo bibliografía aparecida desde los años 80 y 90 del siglo pasado y a lo largo de los 20 años que llevamos ya de este siglo. Ahí nos lo vamos a repartir y cada uno de nosotros, pues vamos a aprovechar nuestros conocimientos y nuestras bibliotecas. Las primeras tres unidades, las que tienen que ver con la historia de la semántica, la terminología y lo que en el libro del profesor Abad se llama preliminares, que serían el lugar de la semántica en el conjunto de los estudios lingüísticos y el lugar de la semántica en la filosofía del lenguaje, la relación de la semántica con la pragmática, con la morfología, con la fonología y la relación del léxico con la cultura. De ese primer bloque temático me encargaré yo y utilizaré la bibliografía más reciente, que no aparece en la bibliografía de la guía de estudio, por eso la hemos traído aquí, porque son libros que han aparecido desde que se jubiló el profesor Abad. Uno ha aparecido en noviembre de 2019 y otro ha aparecido también en octubre, creo, de 2019. La guía estaba hecha desde mayo de 2019. La antropología lingüística de Karma Jung-Yen y la introducción al léxico, componente transversal de la lengua, de Paz Bataner y Carmen López. Con estos libros haremos la introducción y utilizaré también dos visiones generales bastante completas, una de 2014 de Fernando García Murga, el manual de semántica de la editorial Síntesis, y un clásico de la casa de la editorial UNED, de una de nuestras profesoras más internacionales y de mayor prestigio, Victoria Escandel, sus apuntes de semántica léxica, publicados ya en 2007, cuando esta asignatura, la semántica de la lengua española, incluía la lexicología. Y luego, en el tema 4, ya le daré la palabra a la profesora Julia, que se encargará de explicarnos lo que el profesor Abad entiende por el alma de las palabras, nada menos. Perfecto. A mí me interesa el título también, por lo que tiene de llamativo. Pero bueno, yo creo que ha explicado muy bien todo el proceso de la asignatura José Ramón, pero yo quería escuchar la voz de Carolina Julia, además estando en un programa de radio. Carolina, ¿cómo no? Bueno, pues yo me encargo, como decía el profesor José Ramón, de tratar este tema, el de la unidad 4, en el que se habla del alma de las palabras. Para esta unidad nos basamos en los postulados de Stephen Ullman y recomendamos la lectura de algunos de los capítulos de su obra, traducida al español, como semántica, introducción a la ciencia del significado. Aquí estamos ya ante un planteamiento del significado y del estudio de la semántica un poco diferente, una visión tridimensional. Y en el índice los estudiantes verán reflejados algunos temas interesantes, como es la relación del significado con el contexto en el capítulo 2 y también en el capítulo 3 el concepto de significado y en el capítulo 8 especialmente la cuestión del cambio de significado. Una cuestión que en semántica, pues antes de los años 50 fue vital, porque básicamente todos los estudios sobre el significado se basaron en el cambio de significado, una visión muy histórica y de carácter etimológico. Entonces, en este capítulo vamos a remitir a los estudiantes a una referencia mucho más antigua, a diferencia de las que ha mencionado el profesor José Ramón Carriazo, porque es del año 62, aunque a los estudiantes les remitimos a la traducción de los años 80, pero no es una reversión, es una traducción de la obra de los años 60. Muy bien, y seguimos avanzando en el proceso. Claro, seguimos con los contenidos de la asignatura que están muy condicionados por el manual presentación de la semántica que como obra del profesor Abad contiene toda su idiosincrasia en esencia. O sea, después de Ullmann y el triángulo, la unidad 5, las 6 y las 7 hacen una introducción al estructuralismo, primero con Potier y luego con Cosseriu. En 2016, Maximiano Trapero, de la Universidad de La Laguna, publicó el último curso de semántica que impartió Cosseriu, precisamente en Canarias, en 1998, justo unos años antes de su fallecimiento, en el que resume todas sus teorías desde que llegó a Uruguay en los años 40 y empezó a publicar en español, aprendió español y creó él solo la semántica estructural y funcional del español según el profesor Abad. Bien, pues vamos a utilizar las palabras del propio Cosseriu, como él habla de Potier, como él habla de Ullmann y sus relaciones con los otros semantistas, para destacar lo original de la aportación a la semántica de la lengua española de Cosseriu. Y engancharemos después con las nuevas doctrinas de los años 70, los modelos funcionales y para eso utilizaremos, como no, el capítulo del panorama de la lexicología de Elena de Miguel, que redacta nada más y nada menos que un tal Ricardo Mayra Lausón, que no sabemos si... Algo nos suena en esta casa, en la UNED. ...junto con Francisco Cortés, también de la Universidad de La Laguna, para, al final del curso, ya juntos y como equipo docente, bien ha venido, pues abordar el tema 8 y ese tema 10, que viene a ser los últimos 40 años en la vida de la semántica. Imagino que la mayoría de nuestros estudiantes ni habían nacido y en algunos casos habían nacido sus padres, quizás. Bien, en esos temas ya nos apoyaremos mucho en la bibliografía más actual y en la bibliografía también de otros autores de la casa. Y, bueno, podemos dar la palabra a Carolina para que ella nos diga que ella se va a encargar de ese final. Carolina, que es la parte más novedosa, además, ¿no? Sí, la unidad 10 es un poco la que queda más abierta en el manual y la que nos permite también ampliar la visión anterior y aportar muchos datos y actualizarla. Bueno, respecto a la unidad 8, en la que nos vamos a centrar en la aportación de Kurt Baldinger, vamos a hacer referencia especialmente a una cuestión de carácter terminológico, porque el término semántica lo introduce Michel Breal y actúa de forma sinonímica con el término semasiología. Y lo que interesa es que Kurt Baldinger empieza a trabajar en el uso del término semántica por delante del de semasiología. De manera que, durante una época, tanto semasiología como semántica significaban lo mismo. En un determinado contexto, el estudio del significado de las palabras y, en un momento importante, pues el contexto en el que trabajaban Kurt Baldinger y Stephen Ullman y algunos discípulos de Kurt Baldinger, pues empiezan a centrarse en el uso de semasiología para referirse a un ámbito un poco más especializado y a semántica, pues dejarlo para el estudio del significado en general. En un artículo muy interesante de Baldinger del año 64, se habla de la diferencia entre semasiología y onomasiología. Y estamos aquí ante ese significado específico. La onomasiología lo que hace es ir del concepto al significante y la semasiología iría del significante a los conceptos. Y para poder ver este panorama, podemos remitir a los estudiantes no solo a las obras de Baldinger, que quizá pueden ser un poco difíciles de encontrar actualmente, sino a un artículo de Miguel Casas Gómez, que en 1999 se detiene un poco en esta cuestión. Y se titula De la semasiología a la semántica, una breve panorámica historiográfica. Además, luego en la unidad 10, que es lo que hemos anunciado, vamos ya a ampliar todo lo que hemos visto anteriormente y vamos a actualizarlo. Menciono ahora tres manuales que pueden considerarse básicos o introductorios. Nos detenemos primero en el manual de Metáforas de la Vida Cotidiana de George Lakoff y Mark Johnson. George Lakoff es lingüista y Mark Johnson es filósofo. ¿Qué hicieron estos investigadores en el año 80? Publicaron un manual que revolucionó el estudio del significado y el estudio también de las ciencias cognitivas. Empieza a entenderse el pensamiento humano y empieza a estudiarse especialmente desde un punto de vista metafórico, porque ellos entienden que todos nuestros pensamientos están condicionados por un proceso que se llama la metáfora, además de por otros, pero para ellos la metáfora es uno de los principales procedimientos a través de los que entendemos el mundo. Y en este manual lo que hacen es dibujar a través de 30 capítulos breves, es reflexionar y mostrar cuál es esa manera que tenemos de entender el mundo desde el punto de vista cognitivo y cómo estamos condicionados por la metáfora. Esto lo basa en una teoría que la llaman experiencialismo. El experiencialismo lo que permite entender es que nuestra manera de entender el mundo está basada en las experiencias que tenemos y también en la experiencia que nuestro cuerpo tiene con ese mundo. De manera que nos introducimos en la ciencia del significado desde una perspectiva cognitiva y recomendamos, además de este manual básico, publicado en el año 80 y traducido al español en el año 86, y nos introducimos en el ámbito de la lingüística cognitiva de forma más específica y remitimos al manual de introducción a la lingüística cognitiva de Cuenca y Hilfertí, publicado en el año 99. En este manual los alumnos tienen una panorámica de la lingüística cognitiva y además también pueden ver resumidos los postulados principales de esta perspectiva de estudio lingüístico. Recomendamos sobre todo el capítulo 1, porque es la introducción, y luego también el capítulo 4, en el que los alumnos pueden ver con detalle las características de la metáfora y la metonimia, que serían esos dos grandes procesos a través de los que, según las ciencias cognitivas, entendemos el mundo. Y esto nos lleva al estudio de la semántica desde una perspectiva cognitiva. Finalmente, pues mencionamos un último manual, aunque existen muchos más para preparar este tema, el último, y no podemos terminar con otra obra que no sea la de Fundamentos de la semántica composicional, también de la profesora Victoria Escandella, la que ya ha mencionado el profesor José Ramón Carriazo, y publicado en 2004. Un manual muy interesante, muy didáctico, y que presenta una cuestión, como se explica en la contraportada y en el primer capítulo, que ha sido, o fue en el momento en el que se publicó, hasta ese momento, hasta el 2004, poco abordada desde el ámbito de los estudios hispánicos en semántica, que es la semántica composicional. Lo anterior se había centrado básicamente en la semántica léxica, en el estudio de las palabras, y entramos con este manual en la comprensión de las relaciones de significado que se establecen en las unidades complejas. Y la verdad es que es un placer poder terminar con este libro, porque además fue el manual que yo utilicé para empezar a estudiar semántica en la licenciatura. Una buena razón, además, Carolina. Pues yo creo que lo habéis explicado muy bien. Yo animo desde aquí a los estudiantes, a los alumnos y alumnas de la asignatura semántica de la lengua española, que es una asignatura obligatoria del segundo semestre, tercer curso, el grado en lengua y literatura española, porque están en buenas manos. Yo creo que tenéis muy bien estructurado el programa. Ya habéis comentado las razones que venían de la asignatura del profesor Abad, que vosotros lo mantenéis. Yo creo que este último capítulo que ha comentado Carolina es el más novedoso, por lo más reciente también. Ya has explicado los manuales, y yo creo que no tienen nada que temer, que es muy fácil. Lo habéis explicado de una forma además muy didáctica, como profesores que sois, buenas profesores, y muy sencilla, y es dejarse llevar un poco por el programa. Exacto, dejarse llevar por el programa, estudiar el libro, sobre todo los capítulos del 1 al 9, porque el capítulo 10 es muy posible que no aparezca en el examen. Es un guiño. Y nosotros vamos a acompañar a los estudiantes en esa lectura y ese estudio del manual, pues eso, aclarando sobre todo terminología. En el libro del profesor Abad hay veces que hay conceptos que no se entienden bien, o que tienen varios nombres, en fin, se establecen encapsulamientos y sinonimias peculiares del libro, y vamos a tratar de ayudar a los estudiantes a que entiendan mejor lo que el profesor Abad dice en el libro, y la relación de eso con los otros niveles de estudio lingüístico, la pragmática, que estudiarán precisamente con la profesora Scandale, y por eso utilizaremos su bibliografía y la relación que tiene con otras disciplinas optativas del grado, como pueda ser la lexicografía u otras obligatorias, como puede ser la morfología. Es decir, vamos a acompañar a los estudiantes en su aprendizaje y estudio de la semántica a través del manual de la asignatura y vamos a ayudarles a que conecten los conocimientos que adquieran con el resto de las materias del grado y con su manera de vivir, la metáfora de la vida cotidiana de Leicoff y Johnson. Muy bien, yo creo que es un ofrecimiento el que hacen los profesores, tanto el profesor José Ramón Carriazo como Carolina Yulia, el equipo docente de esta asignatura, repito, semántica de la lengua española, porque yo creo que en el recorrido ese que se lleva con los estudiantes nos beneficiamos todos, desde la parte de la universidad, el que ofrece los estudios, y yo creo que los alumnos, las alumnas, se van a sentir protegidos y yo creo que la forma de estudiar y de encauzar no solamente esta asignatura, sino yo creo que le va a servir para todos los estudios, para todas las novedades y investigación que se tengan que enfrentar, porque yo creo que está muy bien estructurado y que tienen las ideas muy claras y que se dejen apoyar y ayudar por los profesores, porque la verdad que es una oferta sincera, la que hacen desde aquí, desde este programa de radio, ese programa de radio que aprovecho para decir que quedará colgado en la página de la asignatura, los alumnos podrán acceder ahí cuando quieran. De hecho, habrán accedido algunos que estén escuchando la grabación por ahí, sí, esa es la intención, que sirva como introducción a la propia asignatura. Yo repito siempre, es un programa que se emite en abierto, en Radio 3, de Radio Nacional de España, pero luego queda colgado en canal.unet.es y en YouTube.unet, que cualquier estudiante puede acceder a ello. Pues muchas gracias, no os digo más, sino que bueno, que buen recorrido de esta asignatura y espero veros por aquí en un próximo programa cuando queráis. Los micrófonos están abiertos. Gracias a ti. Muchas gracias. 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 Gracias.